Bonito Día es presentado por Alatos Ken, porque la vida no es perfecta, pero tu piel sí puede serlo. Muy, pero muy bonito día. Gracias por acompañarnos otra vez en otro episodio más. Estoy como siempre con Sebas. José, ¿cómo están ustedes en este bonito día? Excelente. Continuamos aquí en el parque de retiro. Hermoso como siempre. El sol dándoles así como que se sienten la espaldita más calientito. Calentándonos la vida, podríamos decir. Así es, me gusta. O sea, muy motivados, muy emocionados. Estamos como muy contentos. Sí, muy felices de este proyecto, de compartirlo con todos nuestros amigos de Bonito Día. Y bueno, muchos temas hoy para hablar. Muchos temas. Sí, para ponernos a reflexionar. Yo voy a empezar con el mío. Y es que España está registrando cada vez más cifras interesantes en cuanto a la natalidad. Y me refiero que ya van cinco años seguidos y el año pasado, el 2023, fue el quinto año consecutivo con la peor cifra de natalidad a nivel registro desde 1941. ¿A qué estamos hablando? Para que nos pongamos en contexto. Quiere decir que las mujeres están teniendo hoy por hoy en España en promedio 1,3 hijos por persona. Este ya es un tema que está alertando no solo a España, sino a toda Europa. Está bajando la natalidad y en realidad es que son por distintos motivos, desde las expectativas de vida, los altos costes de vida, el calentamiento global, después de la pospandemia, todo lo que tuvo que ver y que nos hizo replantearnos la forma en la que estamos viviendo. Y Europa lo está padeciendo. Ahora vamos a ver el siguiente reportaje. España es el segundo país europeo con la tasa de fertilidad más baja. De acuerdo con la Agencia Europea de Estadística, la tendencia a nivel europeo son menos hijos y más madres primerizas después de los 40. El cambio de mentalidad en general de la mujer en el ámbito laboral, hemos sido conscientes en la persona de mi edad que ha tenido que haber una renuncia ante el crecimiento profesional o la natalidad. Se trata de una tendencia generalizada en toda Europa, pero particularmente evidente en España, donde la tasa de natalidad es de 6,8 por cada mil habitantes, mientras que la tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por cada mujer. Estudios señalan que los factores que afectan la evolución demográfica son de tipo cultural, económico y social, como pueden ser las migraciones, la fuerte subida del coste de vida, el envejecimiento de la población y el rol de la mujer en la sociedad. Sofía Peinado, socióloga y docente, postergó la maternidad priorizando su vida profesional. Cuando decidió ser madre, después de los 35 años, no fue posible. Quizás las prioridades económicas de las personas que comienzan a terminar su carrera o quieren desarrollarse o proyectarse en el ámbito laboral, tienen como opción prioritaria ese crecimiento profesional y tienen otras preferencias a nivel económico. Creo que son esas dos cuestiones, la mujer en el entorno laboral y los jóvenes en particular, el tema económico y sus prioridades. Realmente es una cuestión económica, sobre todo en las grandes urbes como Madrid, hay una descompensación absoluta entre el nivel salarial y el gasto en alquiler y tal. Se está convirtiendo en un problema la habitabilidad. Por su parte, Sonia de Miguel, periodista de profesión y madre de cuatro hijos, es consciente del esfuerzo que conlleva mantener una familia. Para ella, es lo más importante en su vida y agradece haber tenido la posibilidad de formarla. Cada vez es más costoso y es un esfuerzo familiar enorme y personal y hay veces que la gente no está dispuesta a hacerlo. Nosotros siempre tuvimos claro que queríamos tener bastantes hijos porque los dos somos muy nilleros y nuestra situación laboral nos lo permitía. Decidimos tener cuatro y es una decisión desde luego de la que no nos arrepentimos para nada. Merece la pena, desde luego a nosotros nos ha merecido la pena porque adoramos a nuestros hijos y porque tenemos una familia bonita. Este cambio demográfico no solo se traduce en menos hijos. Eurostat también constata la existencia de una población europea cada vez más envejecida, donde la tasa de mortalidad es de 12,19 por cada mil habitantes. Ale, muy interesante tu reportaje. Cabe destacar que en Europa baja la natalidad, pero en Latinoamérica se ve totalmente lo contrario. Si vamos a países subdesarrollados como Colombia, Nicaragua, toda la parte de Centroamérica, vemos que las familias aún tienen muchos hijos. Les falta mucha cultura y mucha educación en eso porque traer hijos implica costos, implica todo tipo de sacrificios que tienen que hacer los padres. Y me parece un dato muy revelador el reportaje que acabamos de ver porque cada vez menos vemos, por ejemplo, yo no quiero tener hijos y mis amigos, la mayoría, tampoco quieren tener hijos. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cómo analizan entre nosotros? A ver, vamos a escuchar las opiniones. Por acá también hay opiniones. Yo aquí con todas mis opiniones. Yo digo que traer hijos es mi opinión. Si no le vas a dar una buena calidad de vida a un hijo, ¿para qué traerlos al mundo? Ya. Claro. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Y también la otra es que hay gente que trae hijos a muy temprana edad y después, no sé que se arrepientan, pero dentro de ellos dicen como que no disfruté mi vida, como lo que estás hablando, ¿no? Dedicarse a ellos mismos, entonces hay muchas cosas. Pues mira, yo creo que es una combinación de muchos factores al final y va a variar de región en región o de parte del planeta en el que te encuentres, evidentemente. Al final es que los países, los estados se sostienen con la mano de obra, con las personas, con la gente, con las familias trabajadoras que aportan para que el sistema funcione dentro de alguna nación. Y esa es la alerta que se está haciendo a nivel Europa porque, claro, las personas que ya en aproximadamente 20 años, 30 años, esas jubilaciones ya no van a ser sostenibles en cuanto a pagas porque ya no va a haber personas que sustenten a esta generación. Entonces, lo que varios informes están empezando a alertar es que precisamente en España lo que va a pasar es que tendrá que haber una migración positiva de otros países para que puedan echar la mano, repoblar y volver a inyectar la parte económica que es necesaria. Y lo que miramos en el reportaje también, que es súper interesante, es que aquí en Europa se dedican mucho a su persona. O sea, no quieren tener hijos porque quieres dedicarte a ti mismo por mucho tiempo más. Viajar, estudiar, conocer. Y sin embargo, como lo que estaba diciendo Sebas, de que en América Latina aún tienes 4 o 5 hijos. En Estados Unidos es igual, ¿verdad? O sea, la gente aunque no tenga dinero, no tenga los recursos suficientes, tienen 3 o 4, los latinoamericanos o los afroamericanos, tienen suficientes hijos, 4 o 5. Lo que preocupa a las autoridades en Europa, yo creo que la población es muy vieja. Entonces, siguiendo con tu idea, en unos años no va a haber mano de obra joven que saque adelante la economía. Así que va a ser una burbuja que va a ser complicada de sustentar adicionalmente a esto. Las guerras también traen esta baja natalidad. Bueno, y ahí también va a entrar la tecnología, ¿no? También está quitando puestos de trabajo también la tecnología, los robots. Y ahora pensar en... Es un tema grande. Ahora pensar en comprar casa, que son los costos exorbitantes, además tener un patrimonio, además tener ahorros, además hacer ejercicio, además tener buenas relaciones. O sea, es que no te da la vida. No, no da la vida. Ya los altos costos en general son muy elevados y eso es lo que se pone ya las personas a replantearnos como especie. ¿Cómo vamos a seguir existiendo? ¿Qué es lo que nos depara? Y se lo pregunta uno. Bueno, voy a traer a un hijo y... ¿en qué condiciones? Oye, ¿y la herencia? ¿A quién le queda? ¿Cuál hijo? ¿Cuál herencia? Yo no veo bien con herencia. ¿La herencia a quién le queda, digo yo? ¿Dónde me apunto para la herencia? Porque en mi caso no hay herencia. Está complicado ese tema. Siguiendo con este tema, yo hice una pequeña investigación del coste de vida, no solo en España, sino a nivel Europa. A ver, interesante. Y todo ha subido. Y yo creo que en los países latinoamericanos también ha subido la gasolina, la canasta familiar y es algo que nos tiene bastante preocupados. ¿Vamos a revisarlo? Vamos. Vamos a verlo. El costo de los bienes cada día es más caro. Es una realidad que muchas familias están notando en sus bolsillos. El incremento del coste de vida está llegando a países de la talla de España, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido y la mayoría de los países de Sudamérica. Cuando el punto de mira está en el extranjero como opción para una vida mejor, uno se pregunta cuáles son las mejores opciones. El servicio web londinense Property Guides ayuda a buscar una propiedad en el extranjero o simplemente un nuevo comienzo de vida. Por esto, ha elaborado un informe en el que se ha analizado el costo de vida en varios países, comparándolo siempre con el Reino Unido. El método empleado ha sido analizar lo que cuesta vivir en un país, más no en visitarlo, ya que el costo entonces variará mucho, incluyendo desde el bien más básico como un litro de leche hasta un mes de renta en una vivienda. El estudio demostró que, tras España, Italia se posesiona como el segundo lugar más barato para vivir en cuanto a coste de vida. El podio lo cierra Portugal y Grecia y Alemania completan el top 5 en cuanto a los países más baratos para vivir en Europa. En comparación con los demás países analizados, los alimentos básicos cuestan menos en España. Estos productos incluyen el pan, la mantequilla, la leche, la fruta, la comida para mascotas e incluso el detergente. Según en el país donde nos ve, ¿qué tanto han subido los precios en sus ciudades o en sus países? ¿Genera preocupación el aumento de los precios de los alimentos básicos y en general de todo el mercado? ¿Los salarios son competitivos frente a estas subidas? Súmese al debate de este importante tema a continuación en Bonito Día. Sebas, Ale, esto me deja mucho que pensar, ¿eh? O sea, trabajamos día a día por un sustento y de verdad decir, ¿me alcanza o no me alcanza? Porque cada día así va subiendo todo. Ya vemos el aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva, sí. Que es de aquí. Algo básico. Pero interesante también lo que comentabas en el report, que España, siendo un país que tiene altos costes de vivienda principalmente y que eso está muy complicado, tiene una tasa muy baja de costes de las canastas básicas, de las cosas más esenciales del día a día. En el supermercado, la verdad, te rinde un poquito más en cosas más básicas como la leche, lo que decías, ¿no? Que al final, pues el pan, que es la canasta básica, tal cual. Pero lo que está descompensado son los salarios. Sí, los salarios a nivel mundial. Es complicado que a uno le suban año a año el salario más de un 2 o 3 por ciento, pero los incrementos superan el 20, 30 por ciento en vivienda, en arriendo, en la canasta familiar, en el transporte. Así que es un tema complicado que yo sé que todos nuestros amigos de Bonito Día están preguntándose qué hacer para balancear eso. ¿Qué complejo? El salario, recibir el salario a lo que toca pagar de vivienda para vivir, solamente para sobrevivir en este mundo. Sí o sí se tiene que compartir vivienda, ¿no? También a veces. Exactamente. Pero el mayor dinero, ¿en qué se va? ¿Los impuestos o en qué se cree que se va más? A ver, la vivienda. Sí, sí, sí. O sea, la vivienda número uno. El arriendo. Ya sea, si tú tienes tu casa, pues en la hipoteca. Sí, exacto. Que al final tú dices, bueno, ese es el patrimonio de mi familia o lo que tú quieras, pero muchísima gente no tiene la posibilidad de dar un enganche para estar pagando una casa. Y vives en tu día a día de estar pagando tu mensualidad, tu arriendo, tu alquiler, como le llamen, cada quien. Y en eso se te va gran parte del dinero. Ahora, si no hay una buena distribución de bienes, de riqueza en determinados países, en determinadas zonas, es también súper complicado porque después te tienes que pagar todo privado. Exacto. Tienes que pagarte además del seguro privado, además el del coche, además si no funciona tu sistema público del transporte, sí o sí hay que tener coche. Sí, la verdad preocupa, me preocupa a mí y preocupa a todo mi entorno y yo sé que a todo el mundo, el tema de la desigualdad, perdón, que cada vez estamos más desiguales con países ricos, con los árabes y eso, y nosotros cada vez vamos bajando más y el nivel de pobreza va creciendo, la verdad. Y eso también hila con el tema que tú exposiste anteriormente, la baja natalidad. No tenemos cómo tener hijos y sustentar lo que eso supone. El sistema de cada gobierno, porque estábamos viendo también los países nórdicos que viven de una manera que dicen que el empleo es muy bueno, la forma de vivir, aunque la vivienda es muy cara, pero también aunque la gente gane, digamos, bien para vivir, también hay gente que no se sabe administrar, ¿no? Exacto. Eso sí es verdad, y también eso de gastar dinero también en lo que a veces no vale tanto la pena gastar, estamos consumiendo demasiadas cosas, o sea, nos volvemos esclavos de nuestras pertenencias, porque tú pagas tus cosas con tu tiempo y al final estás trabajando, trabajando, trabajando para pagar tanta cosa a la que te metiste, a la que compraste, a la que te suscribiste y al final poner ahí en la balanza realmente qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Eso es, sí. Lo importante, lo verdaderamente importante. Volvamos a la esencia, por favor. Bueno, cambiamos un poco el tema. Sí, estamos bajoneados, tristes, pongámosle imagen, pongámosle color a eso. No, motivarnos también a saber ahorrar, saber invertir nuestro dinero, lo que ganemos. Sí, a mí me gustan las historias que nos has traído de estas personas que le invierten a sus proyectos, que desde cero empiezan, dicen, me visualizo para empezar un nuevo hotel, un nuevo restaurante. Hablas de un diseñador. Sí, o sea, todo restaurante que les he traído necesita también un buen diseño de interior, ¿no? Porque, o sea, puedes ir a un restaurante y que nomás tenga una mesa y la silla y, bueno, la comida podría estar súper rica, pero si no es un lugar con un temático o algo que realmente te sienta, se sienta acogedor, ¿sí o no? Es verdad, los restaurantes muchas veces tienen, además de una muy buena cocina, un muy buen diseño de interior. A mí me gustan los que son muy temáticos, a mí me encantan, vintage, así, que te ponen cosas de historia, cosas... O sea, en el siglo XXI es tan importante el sabor de la comida como la imagen del propio restaurante. Es la experiencia en general. Vamos a ver tu recortación. Vamos a verlo. José Ángel. José Ángel. Un placer, bienvenido. Qué bonito, Chorro. Bienvenido. Gracias. Pues esto es una exposición de mobiliario para diseñadores, para el canal profesional, de restaurantes, de hoteles. Trabajamos con grandes firmas y tenemos un estilo muy marcado, muy industrial, muy vintage. Porque ponemos mucho hincapié en que el producto sea de aspecto muy artesano, que se note realmente que está fabricado a mano. Los componentes y los materiales son siempre tradicionales, rendimos homenaje a la madera, a las maderas recuperadas, al hierro, al cuero. Entonces, todo eso le da a los muebles un sabor muy especial. Este espacio tiene la misión de mostrar al público el tipo de producto y los acabados que hacemos para los negocios. En realidad, el showroom le da soporte también a un catálogo web, a un catálogo online espectacular que tenemos. Y, de alguna manera, pues los clientes que nos visitan en Madrid pueden ver los acabados de los muebles, pueden ver los tapizados, pueden ver las texturas y los tonos de la madera. Entonces, de esta manera, pues ganamos esa confianza y que vean el tipo de producto y el acabado que damos. Es un gran equipo que está detrás de todo esto, ¿no? Correcto. El gerente y el dueño de esta empresa se llama Francisco Segarra, que es el fundador y el creador de todo. Con muy buena imaginación y con mucho trabajo levantó esta empresa en Castellón y, de alguna manera, vio la oportunidad hace 10 años, vio la oportunidad de abrir un showroom en Madrid para acercar todo esto desde a la capital de España y que los clientes desde cualquier lugar del mundo nos puedan visitar usando el aeropuerto y también llegando a través de tren. No es una producción masiva. Sí que tenemos stock y pedimos en grandes cantidades, pero no hay dos piezas iguales. Todo el mobiliario, al final, tiene la huella de hecho a mano, de producido a mano. Son artesanos en India, en China, en Indonesia, los que producen pieza a pieza, una a una. Un estudio de interiorismo se va a ocupar del concepto, de desarrollar tu idea, de desarrollar una presencia, de darte una identidad y de darte protagonismo. Eso es indiscutible, que invertir en interiorismo es garantía de diferenciación. El cliente que es profesional de la cocina debe ocuparse de la cocina, pero ha de contratar a unos profesionales que se preocupen de tu logotipo, de tu marca corporativa, de tu branding y de que el local hable por sí mismo, que tenga una identidad gracias a la música, la ropa y vestuario del personal, del staff, todos los detalles son importantes. Siempre que añadas a un proyecto, a una decoración, piezas que sean antigüedades de verdad, estás comprando y estás añadiendo a tu espacio un pedacito de historia. No puedes comprar los muebles si no tienes un concepto. Tienes que saber qué es lo que quieres hacer, cuál es tu público, qué tipo de cocina, qué ambiente quieres crear, qué franjas horarias vas a manejar, con qué música, todos los detalles son importantes para que al final el espacio tenga personalidad, tenga identidad. Siempre hacer un proyecto de interiorismo es una buena inversión, es éxito asegurado. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, muchísimas gracias José Angel. Un placer. Un placer. Guau, esto me gusta, me impacta y lo visual, cómo es importante, ¿no? Sí, es un arte en todos los sentidos, la verdad que sí. Se combina el arte de la gastronomía y el arte visual del diseño de interiores espectacular, que es súper reconocido acá en España además. No, y a nivel internacional porque ellos hacen diseños interiores de restaurantes en Chicago, en Londres y lo que también me llama mucho la atención es que volvemos a las épocas de antes, ¿no? Por ejemplo, en este showroom aquí en Madrid nos enseña todo lo vintage, ¿no? Que regresa, o sea, tú puedes ver una silla como esta de cine y son súper caras pero son únicas que hacen para, o sea, originales para un restaurante, que eso se me hace muy bonito. A veces vamos a un restaurante y vemos todo el diseño interior y dices, ¡ay, qué bonito! Quizás la comida está mala pero vale la pena por todo el diseño que tiene. Me tomo unas buenas fotos y me siento en un ambiente agradable, eso me gusta. Bueno, me parece muy chévere también combinar lo vintage con lo contemporáneo, ¿no? Sí, de acuerdo. Darle una imagen en teoría vieja pero a la vez que impacte por ser algo que nunca hemos visto y combinar colores, diferentes diseños como en el reportaje que acabamos de ver. Muy interesante, Francisco se agarra con su proyecto y cada vez es más importante diseñar, diseñar espacios nuevos que tengan calidad en teoría vieja pero que nos muestren un nuevo tema para poder estar nosotros tranquilos. Y en teoría vieja pero todo eso vintage es súper de alto costo, ¿eh? Claro, eso es carísimo. Sí, no quiero decir, al costo de lo viejo tiene que ser ya sinónimo de costoso. La experiencia, ¿quién te la da? No la restes. Claro. Oye, y esto bueno, yo lo pensé ahora con lo del Feng Shui se dice que es como reorganizar tus espacios en tu casa para que también tengas como una buena, ¿no? O sea, como que la energía circule y no sé qué más. Sí. Me gusta porque a lo mejor pues uno que dice no tengo mucho dinero para diseñarme aquí en mi casa pero con tus mismos muebles los puedes, les puedes dar un cambio a ver tu propia habitación, cambias la cama de lado, pones el mueble en otro, la silla en otro lugar y se siente un cambio. Eso lo vimos en tu reportaje. Lo haces tuyo, lo haces tuyo. De volver a dar, bueno, o darle una nueva vida a los viejos muebles y eso es que lo vimos en tu reportaje, Ale, me acuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. Claro. A mí también lo de la restauración de un mueble. Eso es. Y es que mira, ahora que hablamos de los espacios, de cómo es importante darle la vuelta que circule la energía para que tengas un buen descanso, no solo de dormir, sino de tener un espacio para liberar tu mente de toda la carga que traes siempre del día a día, del trabajo, de los pendientes, de los pagos, de lo que hablábamos más temprano. Y descansar, puede ser por la tarde, 15 minutitos, 5 minutos en la oficina incluso, pero de tratar de desconectar para reparar, o sea, para repararse y recargarse. Es un tema vital para estar con salud, con motivación y para ser mejores cada día, pienso yo. Para que tengamos un bonito día. Sí, desconectar también, venir a esos lugares tan hermosos, aventarte ahí, acostarte en el césped, también en su parte. Respirar en este parque, en esta vista y poder decir, hoy es un bonito día a pesar de las dificultades. Así es, gracias compañeros, que tengan un bonito día ustedes también. Igualmente. Gracias. Y ustedes amigos, como siempre, nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego. Hasta luego.